La mitad de electorales, Frank Siménez, que nos va a dar más detalles acerca de este conteo. En este centro de cómputo, por tiempo y materia, se está realizando el conteo por ley en 10 días. Va a conocer, pero se espera que sea en menos tiempo. ¿A qué porcentaje se ha llegado? Bueno, en principio la ley electoral, la ley del régimen electoral, nos llama en 7 días debemos hacer el cómputo establecido. Y es así que tenemos 18.716 actas que se deben computar en el Departamento de la Paz. Estamos en un buen avance y hemos ido desarrollando 1.448 actas hasta el momento, que asciende al 7.74% en este momento. Hay que tomar en cuenta que siguen llegando las diferentes actas de los municipios más alejados del Departamento. Así es, efectivamente tenemos asientos electorales que en las provincias muy alejadas, como San Fermín, El Tigre, no tenemos en la cual seguramente llegarán hasta el día miércoles o jueves estas actas. En el municipio de La Paz, ¿hasta cuándo se espera tener resultados, tomando en cuenta que es la sede de gobierno? Fundamentalmente estamos siendo de acuerdo a la llegada de las actas, estamos computando y de acuerdo a eso se les va a ir otorgando la información. Algo que es importante para toda la población, que puede seguir de manera directa el conteo de votos que se realiza de manera permanente. Efectivamente, el Tribunal Electoral Departamental está dando con total transparencia este cómputo, está transmitiendo por Facebook Live directamente en tiempo real, asimismo también pueden venir acá, tenemos las pantallas correspondientes, el seguimiento también por la página web que está del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. ¿No se ha registrado ninguna irregularidad en ningún recinto electoral en el departamento, presidente? No, ninguno, no hemos tenido ninguna dificultad, están llegando, son los reportes que de las provincias, acá en la ciudad de La Paz, en El Alto, no hemos tenido ninguna dificultad. Y hasta cuándo se espera tener resultados, ya los hicimos diez días en menos tiempo, Daniel. Le agradecemos al presidente del Tribunal Electoral Departamental, Daniel.